De regreso aquí en las mañanas del 56, una de nuestras dos entrevistas que tenemos el día de hoy, con un interesante invitado, profesor de profesores, tenemos con nosotros a Andrés Fortunato, de aquí, nativo de aquí, del mismo corazón de Santo Domingo Norte, con quien estaremos tratando todo lo relacionado con la guerra de abril y la intervención de los Estados Unidos a la República Dominicana, la segunda intervención. Buenos días. Buenos días, querido. Placer de verte de nuevo, de estar con esa teleaudiencia de este municipio de Santo Domingo Norte y más allá. Profesor, lo acompañan dos distinguidos. Sí, me acompaña aquí el comandante Leocardio Castillo. Él fue del grupo que comenzó la revolución junto a Capitán Mario Peña Taveras, el sábado 24 de abril de 1965. Lora de León, del Cuerpo de Hombres Rana, del Coronel Monte Sarache. Aquellos legendarios hombres rana, hay uno aquí, para esta comunidad y un iniciador de esa revolución. El tema es amplio, todo lo que tiene que ver con todos los acontecimientos de la guerra de abril, pero antes debemos, para la audiencia, decirle de dónde vienen ustedes, profesor, de dónde vienen ustedes, brevemente, díganos lo que ha sido parte de lo que ha sido la trayectoria. Bueno, en el año de 1965, hace 58 años, se comenzó la revolución constitucionalista. La revolución más grande que militar alguno haya iniciado en materia del fortalecimiento de la democracia en el mundo. De acuerdo a lo escrito por el doctor Jotin Kuri Hijo, cuando era juez del Tribunal Constitucional, dijo que solamente en Irán se había producido una revolución constitucionalista y era para poner una constitución. En México, en Brasil, en 1932, y la de aquí, que era diferente, porque era para reponer una constitución, para reponer un presidente que había ganado por la voluntad popular, como era el profesor Juan Bosch, y para reponer la constitución que se había puesto en vigencia. La primera. O sea, la puerta a la democracia, la puerta a la democracia, se abrieron en el país en el 1965. De esa fecha hasta aquí, nosotros hemos seguido haciendo lo que le llamo una resistencia legal, porque la revolución triunfó como guerra civil el 27 de abril. Como revuelta inicial de los militares triunfó el 25, porque el 25 de la mañana renunció al triunvirato, lo derrocamos. Pero hubo una situación donde la embajada norteamericana planteaba una junta militar y el grupo de líderes de la revolución planteaba la vuelta de Juan Bosch sin elecciones, y la vuelta a la constitucionalidad. Esa situación de los americanos fue respaldada por los grupos de San Isidro y un grupo de San Cristóbal. Eso provocó inclusive el primer bombardeo al Palacio Nacional y comenzó con ello la guerra civil, domingo en la tarde, lunes, martes de abril, en la tarde, donde en la noche fueron vencidas las tropas de San Isidro. Mucha gente no quiere creer que el pueblo y un grupo de militares en arma, que eran democráticos, que ese pueblo prácticamente desarmado pudiera vencer a unas tropas altamente preparadas y armadas como la de San Isidro, con aviones, con cañones, con muchos tanques de guerra, con todos los medios para aplastar esa revolución. En este programa yo quiero dejar, en nombre de mi compañero y en nombre del país, dejar claro lo que dijo el embajador William Tupper Bennett, que es quien dice que fueron derrotados los militares de San Isidro, lo contrario a la constitución. Él lo dice en este libro, yo le puedo tal vez recitar eso, pero yo quiero leérselo para que nadie crea que estamos plagiando o inventando. No, no, no hay invento. Esta realidad narrada aquí por William Tupper Bennett, a nosotros nos complace, porque lo decíamos en algunos momentos y la gente no quería entenderlo. Yo lo que he hecho es que me he hecho acompañar de algunas hojas que a veces uno tira para la izquierda en la investigación para comprobar si es verdad la cosa o no es verdad. William Tupper Bennett le escribe a Lyndon B. Johnson un telegrama. El 28, el 27, después que Murillo López, que era el inspector de la Fuerza Armada, va a inspeccionar al puente, que no queda nadie del CEFA de San Isidro. Y en San Isidro encontraron 25 militares. Yo no le voy a leer eso ahora. Jim Bell Johnson era el presidente de los Estados Unidos. El presidente que sustituyó a Kennedy. Entonces, ese presidente, miren lo que le dice William Tupper Bennett, el embajador norteamericano, lo que le escribe para justificar la intervención que había solicitado Benoit, que era el que cabezaba la junta militar que ellos formaron ese día. La formó Benoit, que era por la Fuerza Aérea, Calzado Saladín, que era por el ejército, y Olgo Santana Carrasco por la Marina de Guerra. Y lo hicieron esa junta para justificar ante el mundo que fueron ellos que pidieron la intervención, pero los americanos la querían hacer. Le dice entonces, para justificar la intervención, dice, lamento informar situación deteriorándose rápidamente. Ese es William Tupper Bennett a Nixon, a Lyndon B. Johnson. Jefe Mack, que era el equipo militar asesor norteamericano, fue a San Isidro, halló a Belisario Peguero en estado histérico, presionando retirada, cantidad de oficiales llorando. Benoit solicita formalmente tropas a Estados Unidos. El equipo del país unánimemente considera que ha llegado el momento de desembarcar los marines. Vidas norteamericanas están en peligro. Propone cabezas de playa de marines en el hotel del embajador. Esto lo escribió el embajador norteamericano aquí el 28 de abril, para justificar la intervención, el 27. Profesor, ¿qué era el CEFA? El CEFA era el centro de enseñanza de las Fuerzas Armadas, un equipo élite que dirigía a el general Elía Wessing y Wessing. Elía Wessing y Wessing fue el general que Donald Rick Cabral nombró el 24 de abril como ministro de las Fuerzas Armadas, cuando vio el levantamiento que se había iniciado en el campamento el 16 de agosto, que fue donde comenzó la revolución, la inició el capitán Mario Peña Taveras. El capitán Mario Peña Taveras llamó a Peña Gómez a la una más o menos de la tarde, Peña Gómez llamó al pueblo, el pueblo se lanzó a las calles, y entonces el triunvirato tuvo que renunciar antes de las 24 horas. Entonces el CEFA tenía a los mejores soldados, los más entrenados y los mejores armamentos de artillería en ese momento, que estaban en contradicción con la Fuerza Aérea Dominicana, que recuerdo el día antes, el sábado antes de la revolución, el domingo antes, cuando llegamos a la academia después de las vacaciones de Semana Santa, encontramos un tanque de guerra colocado frente a la academia y una ametralladora Bronswick emplazada donde hacíamos los ejercicios de orden cerrado. Eso era esperando un ataque que se produjera en San Isidro. Esas eran situaciones que se daban de contradicciones. Bueno, pero la guerra comenzó, se ganó la guerra, pero los soldados, las tropas de San Isidro pidieron intervención, los americanos trajeron los marines. Un día como hoy ya estaban desembarcando antes de amanecer tropas norteamericanas que fueron pedidas por el grupo de San Isidro y respaldadas por la embajada norteamericana. Nosotros también le queremos decir al país que la invasión a Santo Domingo un día como hoy no fue la primera que hizo Estados Unidos. era la número 85 desde el 1812 porque los americanos habían planteado y esto lo voy a leer también pues yo tú fuiste alumno mío. Sí. Yo sigo siendo maestro. Seguro y muy octavo historia. Pero hace muchos años. Sí, Ramón Matías Mella. Más de 40 años. Entonces fíjate, yo confío mucho en la educación y confío en el pueblo dominicano. Confío en la educación del pueblo dominicano para entender por qué se invadió aquí los imperios y tú diste historia universal conmigo. Sí. Y te diste cuenta cuando hablábamos del imperio romano. Exacto. Y de todo lo que ocurría desde Grecia, los fenicios y todo el mundo querían ensanchar su comercio y para eso invadían a las naciones más pobres. O sea que los Estados Unidos no se inventa eso. Yo recuerdo esa dinámica de careos que hacía usted que habían cuatro niveles de séptimo y octavo y nos careábamos la historia de todos los cursos. Y te aprendían. Ah, claro. Porque era una educación muy práctica. Había que estudiar. Yo tuve el placer de tener cursos de sesenta y pico estudiantes donde le pedí a los demás profesores que me dejaran una mañana para yo comprobar si mis alumnos habían estudiado mi materia. Y mire... No, y que había un incentivo porque el que pasaba bien la tarea y le iba bien en los careos entonces se le exoneraba el examen final. Y se le distinguía. Sí, exacto. Entonces, mira lo que dicen los americanos aquí cuando ellos deciden ser imperio. ¿Va que ellos invadieron a México? Y a México le quitaron ellos en el 1848 un año después de la independencia dominicana le quitaron más de un millón 528 mil kilómetros cuadrados que ahí fue que acogieron a Baja California ese grupo Texas ese grupo de estados que estaban ahí que tienen hoy los Estados Unidos le correspondía a México. Pero ellos lo hicieron porque entendían que podían dominar al mundo. Y lo señala aquí Framoya Pons en este libro Manual de la Historia Dominicana Framoya Pons no es comunista Framoya Pons es un un intelectual liberal conservador si le quiere. Conservador conservador Y él dice aquí hablando del destino manifiesto que plantean los americanos dice dicen los americanos nuestra nación es una Roma más grande y más noble está colocada por Dios para ser árbitro no sólo de los destinos de toda América sino incluso de Asia y Europa los americanos tienen hoy más de 800 bases militares en el mundo nuestro destino manifiesto como contralor de los destinos de toda América es un hecho inevitable y lógico hasta el punto que sólo falta discutir los medios a emplear para establecer este control pero nadie pone en duda nuestra misión y nuestra intención de cumplirla o lo que es lo mismo nuestro poder de realizarla entonces cuando vinieron aquí en el 1965 un 28 de abril lo hicieron porque no querían otra Cuba porque tenían una lucha en la guerra fría contra Rusia y Rusia había tenido entonces un peón en América que ya estaba cerca de Miami porque en el mismo momento estaba el asunto de Vietnam paralelo a eso ellos tomaron la lucha en Vietnam pero nada más tenían 23 mil soldados en Vietnam y aquí metieron 42 mil soldados profesor hay quienes dicen y esa parte es fundamental que yo quisiera que usted aclare porque hay quienes dicen que desde el 24 al 28 el periodo era muy corto para preparar toda esa logística esa dinámica de venir 42 mil marines aquí al país que parece que esa fuerza era de paso que pasaba por la República Dominicana no, no el pueblo dominicano tiene que estar bien enterado cuando mataron a Trujillo el 30 de mayo de 1961 el primero que se da cuenta que mataron a Trujillo Kennedy iba en un avión en el Air Force Number One norteamericano en el avión del presidente de Estados Unidos volaba hacia Francia se iba a reunir con Charles de Gaulle en el camino ahí encontró ahí le dan la información de que mataron a Trujillo porque fue la CIA la que trabajó con el grupo de aquí que usaron para matar a Trujillo porque ya Trujillo tenía que terminar Trujillo le hacía más daño a la política internacional norteamericana en el Caribe que bien y el ser humano es como la vida misma el cuerpo rechaza cualquier cosa que le haga daño pues en política también lo tumbaron lo mataron pero mira el día que lo mataron ese día estaba el portaaviones Boxer ahí en la salida del Caribe del Mar Caribe Changrila también y tenían unos 1200 soldados listos para desembarcar si con la muerte de Trujillo había una sublevación bueno pero tú vas a decir ¿y por qué? no 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 ¿por qué? porque los Estados Unidos como imperio saben qué hacer y cómo hacerlo ellos no improvisan los que improvisamos somos nosotros porque mucha gente dice que los americanos son malos bueno ¿hasta dónde? ellos hacen lo que ellos entienden que tienen que hacer lo que no hacemos lo que tenemos que hacer somos nosotros tenemos una debilidad aquí que es la corrupción tenemos una debilidad aquí que es la deslealtad tenemos una debilidad que es la falta de principio y de orden aquí todo el mundo quiere hacer lo que le da la gana y entonces por lo menos para poder ser fuerte hay que tener orden el orden es un principio de la libertad Estados Unidos estaba preparado cuando Chaguito Ramón Rodríguez Chavarría ametralla la base aérea de San Sidro y se va a Ramfi el 19 de noviembre del 1961 ahí estaba además de los portaaviones que le digo había otro más el Little Rock Little Rock estaba ahí también listo para meterse aquí si había una sublevación porque el objetivo era hacer una transición democrática que para los americanos y Kennedy que era el presidente era que se formara un consejo de estado y se hiciera elección en el 1965 el 65 eso fue en el 61 cuando que se hicieran las elecciones en el 1963 eso fue cuando mataron a Trujillo para dar tiempo que Balaguer siguiera hubo otro entonces ellos no querían a Balaguer porque Balaguer comenzó a defender el grupo de militares trujillistas porque el líder que tenían los sectores oligárquicos de la unión cívica era Viriato Fiallo y Viriato Fiallo le había escrito el 11 de agosto una carta a Balaguer junto con un grupo de ciudadanos solicitando la cancelación de más de 10 oficiales que estaban muy quemados como Trujillo y que eran muy represivos y sanguinarios y Balaguer no lo hizo y el 28 de noviembre ese mismo Viriato Fiallo instigado por un norteamericano o inducido por un norteamericano y lo decimos inducido porque hubo una persona un enviado de Kennedy que se llamaba Arturo Morales Carrión que fue el que le dijo a Balaguer miren si usted no cede la presión que había van a invadir entonces Balaguer cedió y formó el Consejo de Estado cuando forma ese Consejo de Estado Balaguer entonces lo hace con la finalidad de hacer las elecciones en el 63 las elecciones en el 62 se producen cuando Bonelli que había sido víctima de un golpe de Balaguer 16 días después vuelve a los 19 días impuesto por el coronel Fernández Domínguez que el 19 de enero lo restituyó al Consejo de Estado que había eliminado Balaguer entonces la logística que era tu pregunta no se puede ser triunfador sin estrategia en el arte de la guerra te dicen a ti el maestro Sun Tzu que es arte de la guerra dice la estrategia la planificación y la racionalización del proceso si ellos estaban luchando porque América Latina no fuera comunista tenían que tener todo preparado por eso estaban preparados cuando mataron a Trujillo cuando salió Rampi de aquí cuando Balaguer dio el golpe el autogolpe cuando la revolución vino ellos estaban preparados para todo esos guardias que vinieron aquí ya estaban orientados por lo que dirigían el canal de Panamá y por los jefes militares del Caribe de los Estados Unidos y tenían su estrategia porque ellos mismos fueron los que tumbaron a Juan Bosch ellos tenían todo preparado porque ellos eran los armadores de la situación de crisis que se les había presentado a la República Dominicana es muy interesante porque la gente habla del hecho de la guerra de abril pero anterior a la guerra de abril se produjeron algunos acontecimientos como el golpe que fue lo que desencadenó el golpe a Juan Bosch después de haber ganado unas elecciones libres un gobierno democrático que produce el golpe tú sabes que Trujillo dio una riqueza a la hora que ajusticen a Trujillo él tenía 51 pesos de cada 100 que había en el país lo tenía Trujillo todas las industrias prácticamente eran de Trujillo Trujillo tenía el control económico político y militar la oligarquía ese grupo poderoso que venía desde antes de Trujillo porque Trujillo era consecuencia de la invasión que hicieron los Estados Unidos en el 1916 y la invasión que hicieron los norteamericanos en el 1916 fue consecuencia de que ellos firmaron con la República Dominicana la Convención Dominico Americana para pagar la deuda externa que había contraído el país desde la época de Buenaventura Báez luego Lili que deshizo la economía nacional entonces todas esas situaciones de control que tenía Estados Unidos que consiguió Estados Unidos fue cuando ya el país no podía pagar entonces ellos buscaron una compañía que se llamaba la Employment Company que prestó el dinero para pagar a los acreedores europeos los americanos quisieron garantizar eso entonces ellos cuando aquí hubo por ejemplo después que mataron para que el pueblo conozca como hemos vivido con tanta anarquía y para que puedan entender finalmente que es porque es importante la revolución de abril mira cuando matan a Lili el 26 de julio de 1899 Lili es sustituido por Horacio Vázquez brevemente y luego se hacen elecciones y gana Juan Isidro Jiménez Juan Isidro Jiménez eso fue en 1899 Juan Isidro Jiménez derrocado en 1902 por el mismo Horacio Vázquez para que veamos la anarquía política que había en el país luego Horacio Vázquez fue derrocado por por Alejandro Wosigil eso fue en el 1903 en el 4 Morales Languasco derroca a Horacio Vázquez e inmediatamente en el 5 lo derroca Moncáser a Morales Languasco Moncáser es eliminado en noviembre de 1911 lo matan también después viene el alzobispo Noel provisionalmente pero no pudo aguantar la presión de los grupos por tomar por llevarse todo lo que hay en el poder porque al hilo tumban por cosas que no voy a explicar ahora porque el tiempo no nos va a dar para decir otra cosa pero fue el robo que hubo de los préstamos que se hacían las desviaciones la riqueza mala vida como hoy es una constante en la República Dominicana entonces los americanos cuando vieron que que derrocan a Noel y que inmediatamente viene otro general que es Borda Valdés le incumple al país y viene Ramón Báez hijo de Buenaventura Báez y hace elección y gana Juan Isidro Jiménez los americanos entonces bueno tengo que pararlo aquí porque había un general como Isidro Aria que no dejaba los presidentes tranquilos entonces los americanos lo que hicieron fue en el 16 que invadieron Trujillo una consecuencia de 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 esa invasión sube Horacio Vázquez otra vez el 24 el 12 de julio y que hace Horacio Vázquez que son por 4 años que lo eligen quiere que lo eligan por 6 ahí es que viene Trujillo y le da un golpe junto con Estrellas Ureña entonces Trujillo en 31 años agarró toda la fortuna que había los ricos que habían al lado de Trujillo los que se aprovecharon de Trujillo y los que estaban antes conspiraron contra Trujillo lo eliminan y después querían ser ellos los gobernantes el problema fue que el candidato de los oligarcas no ganó que era Viriato Fiallo quien gana es un candidato de los pobres que fue Juan Bosch al ganar Juan Bosch y la oligarquía a ver que el pueblo llano con Juan Bosch en la cabeza iba a manejar toda la riqueza que dejó Trujillo decidieron sacarlo seguido lo primero fue que la iglesia lo acusó de comunista el padre Láutico García hace un debate con Juan Bosch uno o dos días antes de las elecciones Juan Bosch le gane demuestra que no y eso hizo ganar más a Juan Bosch pero el 28 después de que el 20 se celebran las elecciones y gana el profesor Juan Bosch ¿sabes lo que ocurre? que plantean el caso de Palma Sola en Palma Sola allá se mataron muchísima gente ahí se mató a General Rodríguez Reyes que era quien se iba a poner posiblemente como Secretario de la Fuerza Armada Juan Bosch lo matan ahí ahí eran a Camaño también en Palma Sola pero ahí habían dos agregados navales de los Estados Unidos presentes ahí en Palma Sola ¿quiénes fueron? el coronel Vivan Kass que había sustituido a Edward Simon cuando Rodríguez Chavarría bombardeó a San Isidro ahí lo quitaron por eso y pusieron entonces a Vivan Kass y luego pusieron también a Luther King Luther Long esos dos estaban allá y le digo esto para que vean que los americanos están pendientes a los movimientos que a ellos le interesan o sea profesor que usted dice que la iglesia propiamente dicho estaban dentro de la fuerza conservadora que produjeron el golpe del del profesor Juan Bosch claro la iglesia de hoy tiene una dirección de gente muy avanzada y diferente nosotros visitamos todos los obispos del país en el 2021 para hablarles de la lucha contra la ignorancia política para muchas cosas que le harían bien a la calidad de la democracia como plantea el artículo 75 numeral 12 de la constitución y vimos el tipo de gente que está en la iglesia pero entonces y viendo el ejemplo del Papa Francisco pero aquella vez no aquella vez la iglesia se enemistó por muchas cosas con Trujillo con Juan Bosch porque Juan Bosch planteó la educación laica y Trujillo había firmado un concordato con la iglesia la iglesia católica tenía la preeminencia Juan Bosch habla de la democracia de la educación en términos religiosos esa situación más lo que plantea el artículo 23 de la constitución de 1963 de que no podía haber latifundio en el país que las tierras tenían que manejar los campesinos que los extranjeros no podían tener tierras rurales sino urbanas y con con permiso del congreso decía la constitución de 1963 la iglesia que estaba resentida por razones de tierra desde la época de Boyer cuando Boyer le confiscó las tierras a la iglesia por allá por el 1824 cuando Santana ratifica esa posición de Boyer y se queda con la iglesia al extremo de que al momento de la independencia el 80% de la tierra en la República Dominicana era del Estado y fue parte de la lucha que hubo de los sectores conservadores por el poder porque uno era un atero y otro era un maderero y ambos necesitaban tener grandes extensiones de terreno es un problema de interés entonces ¿qué ocurre? Juan Bosch lo derroca por la posición que tenía para haber sacado a este país del otracismo del pillaje del Estado si Juan Bosch hubiese continuado si la revolución triunfa políticamente y traen a Juan Bosch sin elecciones nosotros fuéramos más poderosos económicamente que Taiwán tal vez y más poderosos que Singapur porque los objetivos de Juan Bosch eran desarrollar la economía nacional con pulcritud con honestidad y en base al respeto de la ley al extremo de que Juan Bosch cuando tomó la presidencia dijo a esos tres minutos de estar hablando que en una democracia no puede haber otro gobierno que no sea el gobierno de la ley es la ley que tiene que gobernar es el criterio de la ley lo dijo Juan Pablo Duarte la ley es la regla a la cual deben acomodar sus actos así los gobernantes como los gobernados además el profesor que dentro de esa nueva constitución que planteaba el profesor Juan Bosch estaban también los derechos laborales sindicales y todo eso eran derechos reivindicadores lo que planteaba la constitución de 63 esa constitución de 63 y esa apertura a la democracia le cogieron miedo los americanos y la oligarquía dominicana y quien diría la oligarquía dominicana son los americanos todavía si aquí hubiera tiempo podríamos desarrollar el tema pero mira que pasa usted sabe que déjame decir derrocan al profesor Juan Bosch entonces se forma derrocan al profesor Juan Bosch un 24 de septiembre día de las Mercedes en la noche Mercedes 25 para coger un día un día de santificado la oligarquía pone a los militares a derrocar al profesor Juan Bosch ellos detrás lo derrocan pero inmediatamente los soldados democráticos como Fernández Domínguez comenzaron a preparar los grupos con los cuales lucharían para responder al profesor Juan Bosch y eso se logra el 24 de de abril de 1965 cuando estalla el movimiento que Mario Peña Tavera se ve obligado a llamar a Peña Gómez porque el movimiento no iba a ser el 24 iba a ser el 1 de 26 ¿Cuál fue la participación del doctor José Francisco Peña Gómez en su acontecimiento? Bueno cuando en la mañana del sábado 24 son apresados el coronel Giovanni Gutiérrez el mayor Lora Fernández el capitán Novoa Garnes y otros y lo llevan a la jefatura de Estado Mayor el capitán Mario Peña Tavera que estaba comprometido con el movimiento hizo prisionero al general Marco Rivera para cuesta y su grupo ahí estaba el comandante que está aquí a mi derecha que estuvo presente en ese momento el compañero Castillo entonces ¿qué hicieron? que como no aparecían rápidamente los comprometidos después que agarraron al general hubo que llamar a Peña Gómez para que llamara al pueblo entonces el pueblo se lanza a la calle Peña Gómez tuvo una participación protagónica si no hay una voz como la de Peña Gómez donde realmente el pueblo lo quisiera como lo quería lo estimara lo venerara como a él creyera en él el pueblo no se lanza el pueblo se lanzó a las calles radio comercial me parece radio comercial y luego esa misma tarde ocupó junto a Fernández Mármol y a Miguel Soto ocuparon a Radio Televisión Dominicana porque la gente del Triunvirato había cogido Radio Televisión Dominicana para desmentir a Peña Gómez Peña Gómez y ellos fueron y tomaron Radio Televisión Dominicana luego otra vez la tomó el gobierno luego hubo ametrallamiento pero ya en la mañana el Triunvirato tuvo que renunciar ahora ¿qué ocurre cuando ¿por qué renuncia Don Enrique Cabral? porque toda la oligarquía había llamado que llamara a la intervención Don Enrique Cabral era la cabeza en ese momento del Triunvirato del Triunvirato y también es representante de la oligarquía entonces él le dijo al representante William Connett que era el único que estaba de los 13 que habían en la embajada porque otros estaban fuera le dijo que que llamara a la invasión y le dijo no lo que hay que formar es la junta ahí renuncia Don Enrique Cabral y es como te explicaba ahorita el PRD junta a todos los legisladores de ellos eligen a Molina Ureña lo juramentan a la hora de la tarde del domingo 25 de abril y en la tarde comienzan las hostigaciones de San Isidro con los aviones y comienza la guerra que provocó la guerra civil que provocó la llamada de la intervención norteamericana los militares se dividen en dos uno que apoyan el regreso el retorno a la democracia del profesor Juan Bos y otra parte sencillamente la otra parte que estaba en contra del retorno del profesor Juan Bos tenía algún otro candidato o alguna persona mira una parte de ellos aspiraba a que fuera Balaguer que se hicieron unas elecciones para inclusive Don Enrique Cabral estaba planteando unas elecciones con todo el triunvirato sin Juan Bos y sin Balaguer ahora después de la revolución ya habían balagueristas esa fue la persona que trajeron los americanos que llevaron allá para cuando se produjeran las elecciones del primero de junio pudiera participar como candidato los militares que estuvieron contra Juan Bos los militares que pelearon contra contra en contrario a la constitución fueron los militares más beneficiados porque ellos fueron protegidos por el gobierno de García Godoy protegidos por el gobierno de Balaguer el PRD no pudo hacer grandes transformaciones en ellos y todavía en el día de hoy ellos pudieron disfrutar de lo que no disfrutamos nosotros por ejemplo ese era el grupo que encabezaba Wessing y Wessing el grupo que encabezaba Wessing y Wessing en principio que luego Wessing y Wessing fue enviado al exilio porque Wessing y Wessing quería hacer una resistencia que no le convenía a los americanos que ya estaban aquí entonces había que someter a todo el mundo al orden Wessing pero los militares que estuvieron del lado de Wessing al día de hoy han sido los beneficiados ellos pudieron ocupar todos los rangos que el haber continuado en la fuerza amada les permitió y fueron pensionados a dar retiro con los rangos que tenían ya en ese momento nosotros salimos con los rangos del 65 entonces el acta de reconciliación dominicana que firmó el coronel Camaño el 31 de agosto de 1965 con la comisión acto de la OEA decía que había que reintegrarnos a todos a nosotros nos dejaron afuera y solamente aunque el gobierno de Gachegodoy emitió una ley la ley 21 del 26 de septiembre de 1965 mediante el cual se decía que había que reintegrarnos fue en el año 2001 cuando el ingeniero Hipólito Mejía aprobó una ley del congreso que decía que había que reintegrarnos 36 años después pero nos reintegraron de manera pírrica con el rango que teníamos en el en el en el 1965 y con un 60% de las pensiones y sin un rango más conseguimos entonces en el 2010 lo decreto 236 guión 10 y 237 guión 10 que emitió el presidente Leonel Fernández mediante el cual se nos dieron tres rangos no lo que nos correspondían y se nos pensionó pero faltó que a nosotros se nos devolvieran los recursos que nos debían como establece el artículo 109 párrafo 2 de la ley de la ley orgánica de las fuerzas armadas todavía está pendiente pero nosotros hemos seguido luchando luchamos contra la corrupción porque lo que provocó el estallido fuerte de la de la revolución fue la corrupción según explicaba Camaño en el periódico La Nación del 25 de mayo de 1965 que dijo la corrupción la revolución se debió a la corrupción nosotros hemos seguido la lucha contra la corrupción nosotros estamos hoy en una lucha contra la ignorancia política la gente tiene que aprender hay que aprender para poderse defender decía Simón Bolívar que una sociedad ignorante es un instrumento ciego de su propia destrucción por eso vemos que triunfa el debo triunfa todo hay 32 mil puestos de droga en el país óyeme por eso está pasando tanto suicidio mire hermano si nos ponemos a ver la cantidad de gente que se ha muerto por suicidio y crimen de 1961 aquí son tantos más que los que murieron por la tiranía Trujillo profesor lo que hoy tenemos en términos de democracia y lo que vive el país tiene sus raíces en esos acontecimientos de la guerra de abril la revolución de abril es el tercer acontecimiento más importante de la historia después de la independencia y la restauración fue la que le abrió la puerta a la democracia es el mayor acontecimiento político militar y cívico del siglo XX porque a partir del 1965 hemos tenido 14 gobiernos 14 elecciones los cuales cada gobierno ha sustituido al otro de manera normal sin derrocamiento sin derramamiento de sangre y sin ser derrocado la estabilidad política se consigue aquí de 1965 para acá en 121 años transcurrido de 1844 a 1965 todos los gobiernos fueron derrocados o fueron dictaduras solamente 3 3 gobiernos que duraron 8 años de los 121 121 años 113 años dando golpes de Estado el gobierno que pudo durar el mandato para el cual fue creado primero fue el de Buenaventura Báez de 1849 a 1853 profesor el tiempo avanza hemos avanzado con usted se necesitan dos horas de programa y cuidado sin embargo quiero ya que en esta parte final usted nos pueda hablar de una conferencia que tiene precisamente hoy que lo distingue usted con su presencia aquí sabemos que su tiempo hoy está muy comprometido sobre una conferencia que tiene hoy que trata sobre la sangre de 24 de abril hacia las libertades y la corrupción que tenemos hoy en día háblenos un poquito excelente tú como alumno mío eres bueno mira como te aprendiste ahí ese es el título de la sangre de abril a la libertad y corrupción de hoy háblenos un poquito de eso en abril para tener la democracia que tenemos hoy en cuatro meses solamente murieron 2850 civiles 600 soldados constitucionalistas 500 de San Isidro 42 norteamericanos mal contados para tener la democracia que tenemos hoy más lo más de 5000 muertos en los 12 años de Balaguer todo eso fueron sangre derramada en favor de la libertad en favor de la democracia que ha ocurrido porque tenemos corrupción si una revolución contra la corrupción la hemos tenido porque los partidos políticos se han aliado a la oligarquía la oligarquía antes tenía su preeminencia y sus ganancias con las dictaduras y ahora la tiene con la corrupción ¿cómo? corrompiendo los partidos los partidos políticos no educan a la población a su militancia para que aprenda a depurar antes de votar y en cada comunidad los mejores hombres y mujeres sean escogidos no es el dinero ¿quién aporta ese dinero? el dinero para que ganaran esos partidos primero lo aportaba la oligarquía que apostaba que ellos iban a permanecer al lado de los gobiernos con la mejor tasa de participación económica llámense compras y contrataciones que le favorecieran asignación de obras físicas mil cosas entonces ¿qué ha ocurrido? a pesar de esa sangre y de la libertad porque hoy todo el mundo habla lo que quiere decir no es perseguido por lo que dice pero no te llegan los recursos que tienen que llegarte ¿por qué? porque tienen un congreso comprado un congreso que compra la gente la mayoría de los casos para que voten por ello para luego beneficiarse de un presupuesto que tiene el congreso ¿sabe cuánto es el presupuesto del congreso? 7 mil 140 740 y pico de millones de pesos ¿sabe cuál es el presupuesto de por ejemplo deporte 3 mil y pico de millones menos de la mitad del congreso de cultura 3 mil y pico de millones menos que el congreso el congreso le lleva a cultura y a deporte 1400 millones de pesos de presupuesto para 222 personas que son los que forman el congreso mientras que 158 municipios que dependerían de cultura y de deporte y 235 distritos municipales tienen un presupuesto la mitad del congreso los congresistas son príncipes que en lugar de fiscalizar y controlar los gastos del poder ejecutivo como establece el artículo 246 y el artículo 93 numeral DIF lo que hacen es una una alianza con el con el poder ejecutivo donde ellos no lo fiscalizan y el poder ejecutivo actúa como entienda que puede que puede hacerlo por eso vemos tanta gente presa hoy tanta gente perseguida porque fue que la vigilancia que tiene que hacer el congreso no la hace la que tenía que hacer la contraloría general de la república no la ha hecho y la que tenía que hacer la cámara de cuentas tampoco usted está dando simplemente toquecito de lo que sería esa conferencia seguro invite a la población a esa conferencia que yo sé que mucha de la gente que le está viendo quisieran darse esa conferencia completa donde va a ser incluyéndolo a ustedes están invitados todos los que me están escuchando para que acudan allí va a ser una hora o menos donde vamos a ver de la fuente de la verdad y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre eso está en el capítulo 8 versículo 32 de San Juan que lo contiene la constitución en su artículo 32 diciendo que tenemos el único escudo de la bandera del mundo que tiene la Biblia abierta en esa cita bíblica que dice vamos a hablar la verdad sabemos que por la verdad murió Cristo ¿verdad? pero hemos estado en eso de muchachos y estamos vivos bueno que ahora no vayamos no vamos cualquier día pero al pueblo tiene que usar la verdad para que pueda actuar conforme a sus mejores intereses ¿dónde la conferencia? la conferencia es a las 7 de la noche en la biblioteca nacional en el salón Aida Cartagena Viuda Porta Latín comenzamos a las 7 de la noche lo que me conocen saben que la hora la cumplimos como cumple el sol y su movimiento por la tierra como es el universo todo tiene su tiempo entonces lo esperamos ya para que disfrutemos y si usted tiene algo que preguntarme en contra lleve su cita no me va a venir a hablar yo me imagino decía Mao Zedong que el que no investiga no tiene derecho a la palabra profesor gracias por estar aquí el tiempo no traiciona gracias a ustedes también por ser parte de este programa espero otro día venir con otra entrevista a ustedes televidentes le invitamos vamos a seguir ahí que en breve venimos con otra importante entrevista con el regidor Leonardo Aquino de Santo Domingo Norte y el PLD sigan aquí en las mañanas del 56 le evolves web e y es que también con otra y y y y